Preservar la memoria de los directores y directoras que hicieron y hacen nuestro cine. Júrame que tú me enterrarás en el cementerio de mi pueblo, Chimalistá. Sacrilegio, es el demonio. Mire usted, éramos seis cuando salimos y ahora quedamos dos. La revolución ya no tiene pierde, ¿para qué seguimos aquí? Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar. No le saques, si le saco, pues se acabó este cantar. ¿Por qué te quieres morir, Feliz? Es algo porque estoy triste. ¡No quiero! ¡No quiero! Ella sigue con calenturas. Y cuando ella tiene calenturas, no para hasta que se sacia. Una mujer con grandes sueños y grandes deudas. Aquí te dejo 700. Yo soy gente de paz. Ándale, vete. Ese se queda aquí. Este palo no vale más que sus años de vida. Además, ya está que en Mercado Libre no dan más de 2,000 baros. ¡Ay, qué gasto! ¿Les dije que este güey era un genio o no? Me dijiste que si lo arreglaban, no se iba a hacer llevar el asta. ¿Estás sola? No. ¿Tus familiares? ¿Quién eres o qué? Nadie. Tienes que hacerte responsable. ¿Para eso dejaste de estudiar? ¿No? ¿Para meterte a trabajar? ¿O no? No. Yo no dejé de estudiar. A mí me corrieron. A través de las herramientas tecnológicas de la era digital, con un esquema ordenado y concentrado, visualmente atractivo, que permita atraer a los interesados en la cinematografía nacional, acceder a la información de los realizadores que han dirigido Cine Mexicano a partir de 1896 hasta el día de hoy? Es la premisa principal del sitio web multimedia Diccionario de Directores del Cine Mexicano.com. Un proyecto cultural, avalado por 25 años de investigación y actualización, en el que anteceden al sitio web dos ediciones impresas. La primera en el año 2000, coedición con Cineteca Nacional. La segunda en el 2009, coedición con el Instituto Mexicano de Cinematografía, Incine. y el CD-ROM 2002, de nuevo en coedición con la Cineteca Nacional. Investigación encabezada por Perla Ciuc, directora fundadora del proyecto con el apoyo de la Cineteca Nacional, institución dirigida hoy día por Alejandro Pelayo. Un compendio de miles de páginas digitales, dedicado a los directores y directoras de cine que han dirigido en México largometrajes ficción con exhibición comercial. Actualizado a las 24 horas del día, que se presenta al usuario mediante un diseño gráfico atractivo, moderno y amigable. Resultado del trabajo conjunto acumulado de historiadores, investigadores, periodistas, estudiantes, editores, diseñadores gráficos y especialistas temáticos. Investigación que parte de cuestionarios enviados a los directores y entrevistas en video. Información a la que se suman los resultados de la investigación hemerográfica e iconográfica realizada en la Cineteca Nacional. Todos los diarios mexicanos. Revistas y libros especializados. Archivos del INCINE, Filmoteca de la UNAM, el Centro de Capacitación Cinematográfica, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, el Archivo en Microfilme del periódico Excelsior, la Fundación Cultural Televisa y la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales. ¿Qué contiene? Biografías realizadas con la información recabada durante dos décadas y en el caso de los directores vivos, proporcionada por ellos mismos mediante un cuestionario y publicadas a partir de la revisión del cineasta. Más de 60.000 imágenes, 6.000 carteles, trailers, entrevistas con los realizadores, anatomía de una escena, video en donde el director describe cómo se filmó una escena, in memoriam, videos ilustrados a partir de entrevistas realizadas en audio hace 20 años de los directores a directores que han fallecido, ensayos, reportajes, estadísticas, búsquedas por nombre, apellido, año de producción, título de la película o alguna palabra en general, directorio de profesionales, datos de contacto de los directores que autorizaron la publicación de estos, noticias de última hora, enlaces relacionados, traducción al inglés, todo esto y más completamente gratis. Un proyecto verdaderamente cultural en continua actualización en busca de integrar a todos y todas. Gracias. 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 Gracias.